Su vehículo está equipado con sistema de frenado automático de emergencia AEB. Con ayuda de una cámara y un radar colocados en la parte delantera del vehículo, el sistema calcula la distancia que le separa del vehículo que le precede. En caso de riesgo de colisión frontal, el sistema advierte al conductor mediante un sonido y un testigo que se enciende en el cuadro de instrumentos para que se realicen las maniobras de emergencia adecuadas, pisar el pedal del freno y barra diagonal o maniobra del volante. En función de la reacción del conductor, el sistema puede ayudar al frenado para limitar los daños o evitar una colisión. Cuando conduzca a una velocidad comprendida entre 7 km por hora y 125 km por hora y existe riesgo de colisión con el vehículo que le precede, el sistema le advertirá con la aparición de este testigo luminoso en el cuadro de instrumentos acompañado de una señal sonora para que reaccione. Si no reacciona, o si la reacción no es suficiente y la colisión es inminente, el frenado se producirá automáticamente. Tenga en cuenta que siempre se puede interrumpir en todo momento el frenado activando rápidamente el pedal del acelerador o realizando una maniobra para evitar la colisión. En función de la velocidad, la alerta y el frenado pueden activarse a la vez. El sistema solo detecta los vehículos en movimiento que circulan en el mismo sentido que usted. El sistema no puede detectar las motos debido a la dificultad de prever su trayectoria. Los vehículos parados se detectan cuando el vehículo circula a una velocidad comprendida entre 7 km por hora y 80 km por hora aproximadamente. Para activar el frenado automático de emergencia, con el vehículo parado y el contacto puesto, presionar varias veces este botón hasta que aparezca la página AEB en la pantalla central. Para desactivar el sistema, mantener el botón presionado durante 3 segundos. Aparece el mensaje AEB OFF en el cuadro de instrumentos. Para volver a activar el sistema, mantenga pulsado este botón, el sistema vuelve a activarse. Aparece el mensaje AEB ON en el cuadro de instrumentos. Tenga en cuenta que por seguridad, el sistema se reactiva con cada encendido del contacto. Si el sistema detecta un fallo temporal, el testigo se enciende en color naranja y se muestra el mensaje AEB OFF en el cuadro de instrumentos. Significa que el frenado activo está desconectado. Esto puede proceder de suciedad, barro, nieve o condensación en el sensor delantero. En este caso, aparque el vehículo, apague el motor y limpie el parachoques delantero. En el siguiente arranque del motor, el testigo de alerta se apaga y el mensaje desaparece. Si no es el caso, consulte con un representante de la marca. Si aparecen los testigos, llave y fallo temporal en color naranja en el cuadro de instrumentos, el sistema ha detectado un fallo de funcionamiento de la cámara y barra diagonal o del radar. Consulte con un representante de la marca. Atención, en caso de choque, las modificaciones del radar pueden afectar sus prestaciones. Desactive la función y consulte con un representante de la marca. Debe desactivar la función si, las luces de stop no funcionan, la parte delantera del vehículo está dañada, choque, arañazo en el radar, etc., o si el vehículo se remolca. Debe conservar siempre el control del vehículo.